Hola, mi nombre es Donovan Borja López, tengo 19 años de edad, me dedico al BMX Flatman, llevo 5 años dentro de este deporte y la mayor satisfacción que me da este deporte es conocer a la gente, a la amistad, conocer varios lugares de la República Mexicana y fomentarlo, fomentar a toda la banda. Estamos con un club haciendo esto y espero que les guste toda esta sesión de video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!